Amén María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, en primer lugar me va a tocar disculparme por no haber subido el video de ayer, de hecho, como lo prometido es deuda, tenemos que ya comenzar a subir más videos en la semana, pero como es de conocimiento público, nuestro país está en una situación bastante complicada. Estamos con el paro nacional, existieron varias medidas económicas, vino el paro nacional, ahorita estamos en medio de una paralización indígena, que están ahorita en la ciudad de Quito, entonces la situación la verdad no es la normal, la que todos quisiéramos ciertamente, de hecho, como muchos de ustedes, nosotros tampoco pudimos hacer nuestras ocupaciones, no pudimos hacer los videos el día de ayer, así que bien, van a tener ustedes que disculparme de corazón, se los pido esa falta. Sin embargo, bueno, aquí estamos y como no podía ser de otra manera, lo que vamos a hablar del día de hoy no puede ser más que una oración para pedir que venga la paz al Ecuador, una oración para pedir que el Sagrado Corazón de Jesús vea a este que es su pueblo, tenga piedad de él y por favor nos libre de todos los males que puedan atormentarnos, que puedan dañar a nuestra familia, que pueda dañar nuestra economía, que pueda dañar a nuestra patria en general, realmente. Entonces, vamos a hacer esta oración con realmente mucho empeño y pensando en realmente qué es lo que nosotros queremos para el país donde nosotros vivimos, donde viven nuestros hijos, donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera. Así que es muy importante esta oración y que tiene mucho que ver incluso con el mes de octubre, que nosotros ya estamos andando, así que con mayor razón aún. Pero bien, antes de eso, obviamente, los invito a suscribirse. Ya estamos ahorita en mil doscientos suscriptores y tenemos que seguir creciendo. No lo olviden que tenemos que llegar al menos al millón. Bueno, vamos a hacer primero, vamos a ir viviendo mil en mil en mil en mil, al menos hasta unos diez mil y de ahí vemos cómo seguimos avanzando. Pero usted me entenderá, querida amiga, querido amigo, devoto del Sagrado Corazón de Jesús, que no podemos ser menos de un millón en este país. En este país no habrá al menos un millón, no habrá al menos un millón de devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Una amiga que nos comentaba un video decía, no, un millón no, diez millones tienen que ser. Bueno, así sea y que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude y la escuche, querida amiga. Me parece que es nuestra amiga doña Marta. Entonces, con más razón aún. Entonces, mire, es muy sencillo. Usted haga una, tiene que simplemente para estar en la misa de este viernes, usted tiene que suscribirse a este canal. Es muy sencillo. Imagínense, usted va a perder una misa solo por un clic, porque no le cuesta nada, solamente hacer un clic. Entonces, aquí debajo de este video hay un botón que dice suscribirse en rojo y una campana al lado. Es muy importante que activen la campaña. La campana es, ojo, es muy importante que la activen, porque de esa manera ustedes ya entran a nuestra comunidad. Y así van a seguir enterándose de las actividades que hacemos, de los videos que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, ya saben, aplastar el botón de suscribirse, el rojo abajo y también la campana. Es muy importante que también la activen. Entonces, bien, hay una cosa que no necesito ahondar ni decir mucho, que es la situación en nuestro país. Entonces, ahorita hay una situación política bastante agitada. No vamos a hablar de política aquí, evidentemente, porque, sobre todo porque nosotros, entre un partido y otro partido político, lo que decimos es viva Cristo Rey. Nada más. Nosotros somos sobre todo católicos y estaremos a favor de un político que quiera renovar la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ahí sí yo podré tomar posición como devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Antes de eso, no. Ustedes me entenderán en eso. Pero bien, entonces, en ese mismo sentido, lo que sí es bastante evidente es el daño que está causando esta situación y esta convocción al Ecuador. Yo creo que a todos nos ha llegado. Yo tampoco he podido salir a trabajar un par de días en algunas cosas que hago. Nuestras familias, nuestros hijos no han podido salir a clase. Entonces, a todos nos ha tocado el paro. De una u otra forma, ¿no es cierto? De una u otra forma. Entonces, además de eso, es una situación en la cual todos tenemos muy poca información. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa. Hay muchas informaciones de un lado, muchas del otro. Existe confusión. En general existe confusión. No lo siente usted también así. Entonces, mire, lo que nosotros necesitamos pedir, digamos, si nosotros estamos rodeados de nieblas y no sabemos bien cuál es el camino a seguir. Afortunadamente, querida amiga, devota del Sagrado Corazón de Jesús, querido amigo, devoto del Sagrado Corazón de Jesús, la buena noticia es que sí tenemos una luz al final del túnel. Y esa luz al final del túnel es el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ecuador tiene la gracia. Ecuador tiene la gracia realmente de que existan los problemas que existan. Tenemos un gran salvador para poder llevar adelante cualquier tipo de campaña para que el Ecuador surja nuevamente. Y ese es el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Les decía justamente que es en octubre, que este mes es especial, porque el 8 de octubre, que pasó hace poco, se celebraron 146 años de el decreto legislativo que consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús. Y eso significa que la Asamblea, lo que en ese entonces era la Asamblea, declaró por ley que el país se consagra al Sagrado Corazón de Jesús. Así como hay leyes de impuestos, leyes de economía, leyes de tantas cosas, esta ley, fue un decreto de hecho, consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, una cosa que nosotros vamos a rezar para que vuelva la paz al Ecuador, es la oración que vamos a hacer el día de hoy. Pero también, realmente los invito, queridos amigos, vamos a rezar también para que no se llegue a probar. O sea, ya se negó en la Asamblea, pero que no llegue a pasar por un veto presidencial el horrendo crimen y pecado del aborto. Eso no lo podemos permitir. Es un crimen y un pecado bastante grave para nosotros católicos. Ustedes lo saben. Entonces, con más razón, vamos a rezar esta oración. Entonces, bien, esta es una oración, es un poco larga y me ha parecido también incluso motivo para ir haciéndola por partes. Comentar, hoy vamos a leer una parte, pero que sea esto, una, vamos a ver si nos permite nuestra señora hacer un tipo de varios videos. Hacer como una novena para que se pueda resolver esta situación del Ecuador, la paz vuelva a nuestra patria y también que se prevenga y se elivine cualquier posibilidad de que se apruebe el crimen y el aborto, del crimen del aborto en nuestro país. Entonces, bien, esta es una oración muy especial, particularmente especial, porque es la oración con la cual el país se consagró al sagrado corazón de Jesús y en la cual declaró al corazón de Jesús como su patrón y salvador, como su patrón y protector. Entonces, con más razón, esta es una oración que todos, les pido por favor que todos ahorita sigamos en la lectura. Voy a comentar solo un poco después y después acaba el video y todo el mundo por favor recemos un padre nuestro y tres avemarillas. No lo voy a decir aquí en las cámaras porque sería un poco incómodo, pero vamos a hacer esta lectura y después del video vamos a rezar. Entonces, vamos a hacer este tipo, nuestra señora nos permite hacer varios videos de estos, a lo mejor podemos hacer una novena completa, como les digo, para que la paz vuelva al Ecuador. Así que bueno, vamos a comenzar con este primer día, ¿no es cierto? Esta es la oración escrita por el padre Manuel Proaño, cuando en los primeros videos que hicimos justamente se hablaba de eso, ¿no? De la oración de consagración. Bueno, entonces dice lo siguiente, y realmente justo cuando estaba buscando alguna oración para esta ocasión era, me pareció tan apropiada, es increíble, dice lo siguiente. Este es Señor vuestro pueblo, siempre Jesús mío os reconocerá por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia que brille en medio de vuestro pecho, santuario de la divinidad, arca de vuestro corazón. Es lindísimo, mire. Nosotros tenemos que pedir, como ecuatorianos, realmente de corazón, y decirle al sagrado corazón de Jesús, este sagrado corazón de Jesús es tu pueblo, ¿sí? No volverá la mirada a otra estrella que no sea a ti, sacratísimo corazón de Jesús. Es decir, nosotros no tengamos, y eso créanme, no tengamos esperanza en nada, ni en nadie, si no es en Dios, en su sagrado corazón y en la Santísima Virgen María. Oye, eso es lo que realmente sacará a este país de los problemas. Tal vez alguna persona podría tener la objeción, pero bueno, el sagrado corazón de Jesús no se va a materializar, no va a bajar al suelo, no va a ir a hablar con una parte del conflicto, con otra parte del conflicto. Bien, no es eso, significa que los milagros suceden y los milagros se operan, y eso es una cosa absolutamente real, absolutamente real. Nuestro Señor Jesucristo, el corazón de Jesús puede tocar el corazón de cualquiera de las partes que están negociando ahorita el fin del conflicto, y las cosas se van solucionando de a poco. Eso no nos debe caber la menor duda, la menor duda. Así que, con muchísima más razón, nosotros recemos esto. Este Señor es vuestro pueblo, siempre Jesús mío os reconocerá por su Dios, y no volteará la mirada a otra estrella si no es a ti, sagrado corazón de Jesús. Y miren, qué importante es a sí mismo, me hace pensar esto estrecho, que así como este es el pueblo del sagrado corazón de Jesús, este es el canal del sagrado corazón de Jesús. Y yo les quiero agradecer, no puedo dejar de hacerlo así, a todas las personas que nos ayudan con este apostolado. Miren, siempre les repito, nosotros no estamos aquí de la nada, no somos un grupo solitario que está haciendo esto. Es este esclavo de María quien les habla, es también las personas que me ayudan, los jóvenes que me ayudan, y es sobre todo las familias del sagrado corazón de Jesús. Ustedes, familias del sagrado corazón de Jesús, son parte de este apostolado, son parte de todo lo que nosotros podemos tener de bueno y parte de esta misma campaña. Así que les agradezco. Y si usted todavía no es parte del sagrado corazón de Jesús, es muy probable que no sea parte porque todavía somos pocos. Les agradezco mucho, pero todavía somos pocos. Puede hacernos un gran bien uniéndose a este grupo. Uniéndose a este grupo porque es a través de esas familias que nosotros podemos hacer oraciones, que podemos hacer estos videos. Queremos crecer en redes sociales porque el sagrado corazón de Jesús se merece también estar en redes sociales. Y se merece que así como debería haber 17 millones de ecuatorianos, devotos del sagrado corazón de Jesús, este es uno de los canales más grandes del Ecuador. Eso es justo. Usted nos puede ayudar, comparte este video, pero sobre todo si puede, entre al grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. Es muy sencillo. Solo tiene que llamar a los números que aparecen ahorita en pantalla. Yolanda, que es nuestra voluntaria, ahí le contestará y le explicará los pasos. O si no, en el enlace de abajo hay un enlace en la descripción del video. Que esté en azul, donde usted va directo al formulario de inscripción en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. Y miren, nosotros podemos llegar a ustedes con esta oración porque hay gente que nos apoya. Ayúdenos usted también. Realmente será una manera en que usted le dará un gran, un gran o muchos granos de arena a este enorme caos. Sea usted también de esa manera un apóstol del sagrado corazón de Jesús. Y bien, los voy a dejar acá, vamos a, como les digo, acabando este video, todos vamos a rezar y lo voy a hacer acabándolo también. Y voy a seguir grabando videos con esta misma oración, pidiendo el amparo del sagrado corazón de Jesús, para que libre al Ecuador de este caos en el cual estamos viviendo. Y que pronto venga a reinar la paz, no cualquier paz, sino la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y digamos bien, con muchísimo más empeño, aquella frase maravillosa, realmente de mucho corazón, digamos, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Y no lo olviden, si todavía no se han suscrito, lo pueden hacer en esta imagen de aquí. La Virgen Santísima los guarde y hasta la próxima. Gracias. La Virgen Santísima los guarde y hasta la próxima.